Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy un solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista, asumo el marxismo. La revolucionario es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Bueno, yo quería comenzar con un comentario, en el día de hoy. Yo recuerdo con una oportunidad, en una de las polémicas que yo levanté con el programa Logía, hace bastante tiempo, hace, sería 2011, 2010, por allí, el comandante Chávez hizo un comentario, en vivo. Y él dijo, si mal no recuerdo, yo alguna vez encontraré eso que él dijo. Pues yo tengo muchos videos del comandante Chávez, los tengo guardado. Por cierto, que forman parte de un proyecto que tengo pensado hacer en el momento en que me retire de la hojilla. Yo recuerdo que él agarró y dijo, palabras más, palabras menos, dijo, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Mario Silva, pero quién duda que él sea revolucionario. En estos días se levantó una polémica contra Néstor, contra Néstor Francia, camarada, amigo. Y yo recordaba precisamente eso que siempre fuimos, Néstor y yo, que fuimos sarcásticos, irónicos y muy irreverentes. Él hizo un artículo que se llamaba Muerte a los Pensionados, ¿no?, por Néstor Francia. Satírico como es Néstor, pues lo conozco. Algunos leyeron el artículo de Néstor y lo tomaron literalmente. Como si Néstor de verdad estaba ofendiendo a los viejitos. Y resulta que el artículo de Cabo Arrao era un sarcasmo. Néstor tuvo que sacar otro artículo para poder explicar a esas personas literales, a los que Tirio y Trollano, de aquí y de allá, creyeron que Néstor estaba insultando a los viejos, ¿no? Néstor... Hay una parte del artículo donde él trata de aclarar la... aclara, pues, el fondo sarcástico del artículo. Él sacó otro artículo que dice mi artículo sobre los pensionados y el elogio del sarcasmo. Y hay una parte bien buena. Dice así... Los pocos que despotrican contra mi artículo pueden ser considerados en dos categorías. Escuálidos ignorantes y chavistas inmamables. Los primeros me encaran porque soy chavista. Y los segundos porque yo sería una especie de traidor, enemigo de los viejos y del gobierno. Una señora escualidad me escribió tratando de regañarme por supuestamente meterme con los viejos, creyendo que lo hacía por ser una persona joven. Y se le respondí amablemente que en dos meses cumplo 71 años y le transcribí una frase genial y sarcástica del gran Grucho Mars. Encuentro a la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende me voy a otra habitación a leer un libro. Le sugerí que usara ese método a ver si algún día aprende a leer. También le asomé la idea de que leer no es entender las palabras escritas, sino descifrar su contenido intrínseco. A veces escrudineando el texto en sus complejas interioridades. A veces leyendo entre líneas. Son el tipo de cosas que solo se aprende leyendo. Haciendo ejercicios para desarrollar el músculo nervioso que es el cerebro. Y él define, se va al diccionario de la Real Academia Española. Néstor es muy bueno cuando escribe duro. Hay que leerlo. Y dice, sarcasmo, ¿qué sarcasmo? Dice, el sarcasmo es una burla mordaz con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado. El término también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta especie de ironía. Por ahí, más o menos, va la cosa. Y él dice que él tenía un amigo... ...que él tenía un amigo al que cada vez que él lo veía le decía, te odio. Y al amigo se le reía muchísimo. Un amigo inteligente, por supuesto. No los que agarraron y leyeron el artículo de muerte a los pensionados y no lo entendieron. Mire, yo diría que para acompañar un poquito a Néstor en esto de muerte a los pensionados. El comandante Chávez decía, y eso lo he recordado yo mucho en estos días, decía que nosotros estamos contaminados a lo viejo. Y la contaminación de lo viejo generalmente implica muchas deformaciones que el capitalismo nos metió en la cabeza. Por ejemplo, que un viejo, cuando llega viejo es una molestia. Eso es un concepto propio del capitalismo. El viejo ya no es productivo. Resulta que eso es mentira. El mismo Chávez lo explicaba. Que el viejo perderá fuerza, es verdad. Uno pierde fuerza cuando está pasándole edad. Pero la experiencia y ese músculo nervioso que se llama el cerebro, como dice Néstor, sigue pensando y sigue ideando. Y hay viejos que, por ejemplo, en la misión Robinson, viejos que llegaron a graduarse no solamente de bachilleres en la misión Rivas, sino que llegaron a graduarse incluso en las misiones para llegar a la universidad. Eso es una idea de lo que es la capacidad de amar que el comandante Chávez nos trajo a todos nosotros y que nos llevó a pensar que hasta los viejos somos útiles. Hasta los viejos somos útiles. Todos, absolutamente todos. Ahora, hay otra cosa implícita en lo que dice Néstor en ese artículo. Y eso es, repito, seguimos estando contaminados de los viejos. Y es que ciertamente no hay un sector más maltratado que el sector de los pensionados. Si no, pregúntenselo a los bancos. No hay nadie, no hay ni un banco, ni siquiera los nuestros, ni un banco, que ponga unas sillas y que ponga unas sombrillas el día en que los pensionados van a cobrar. O que les reparta agua, por ejemplo. No hay ni uno, ni siquiera los bancos nuestros. O miento. Y el maltrato, cada vez que el viejito va allá y se pone en la taquilla y a lo mejor le tiembla la mano y a lo mejor no puede firmar bien lo que le están dando allí. O a lo mejor se enrede y quiere contar su realito enfrente de la taquilla y a lo mejor eso retarda la cola. Y el viejo sigue siendo maltratado. Y esto no es una cosa que pasa nada más en los bancos privados. No. Eso pasa también en los bancos del Estado. No es la primera vez que nosotros nos hemos quejado de eso, de la forma en que maltratan a un viejo en bancos nuestros. En donde los consideran una molestia, lo consideran un fastidio y el día que llega a cobrar su pensión, lo atacan como que si fuera una molestia, pues fuera algo que no sirve. Y yo le haría una pregunta a todos los funcionarios, los que trabajan en un banco del Estado y los que trabajan en bancos privados. ¿Ustedes nunca van a llegar viejos? Eso es bueno retratarse en lo que decía Néstor Francia, utilizando el sarcasmo, la irreverencia. Un artículo buenísimo, el de muerte de los pensionados es buenísimo. Porque nosotros pensamos que esa gente nunca trabajó y que ahora le estamos pagando a los viejos, tenemos un gasto, como dice el capitalismo. Por eso, repito, seguimos estando contagiados de los viejos. Entonces, no pensamos que es una inversión que hicieron nuestros abuelos, que hicieron nuestros viejos, durante toda su vida, trabajando, y que la revolución les honró ese tiempo de trabajo. Y ahora los maltratan y los tratan como que si fueran parias, como si fueran fastidiosos, pues. Yo siempre agarro, y cuando veo ese tipo de maltrato que le hacen a los pensionados, a uno le entra esa puta rechera, cuando veo una cola de viejitos, que a veces ni siquiera le abren el banco, y los dejan afuera, con el sol inclemente, sin una sombrilla, sin nadie que se ocupe de ellos en el banco. Y lo peor de todo, es que el dinero que le depositan a cada uno de esos viejitos, que los depositan antes de que vayan a cobrar, el banco lo utiliza para dar préstamos y para llenarse igualmente de dinero. Néstor no está equivocado cuando hace muerte a los pensionados. Ese artículo está lleno, no solamente de cercanos, sino de un amor infinito hacia los pensionados. ¿Por qué atacarlo? Entonces salen los literales, ¿no? Los que parece que no entienden chistes, no entienden cercanos, y cuando tú dices que esto es azul, tratando de decir que es otro color, entonces salen corriendo. Y él dijo que es azul. Lo peor de todo, es que ese artículo fue repicado en el exterior, sobre todo en Miami, diciendo, vean cómo Néstor Francia está insultando a los viejos. Un abrazo a Néstor Francia. Nosotros trabajamos juntos al principio de los guías, pero siempre me pareció una persona muy inteligente. Y tiene derecho. Tiene derecho. Los que hemos visto, cuando éramos muchachos, veíamos como un compañero de la cuadra era llevado a ser torturado, por ser de izquierda, como Néstor lo vio también. ¿Ve? Uno hoy se molesta cuando esto pasa. ¿Cuántas veces yo no he dicho, por ejemplo, a los viejos guerrilleros, que se haga una lista de los viejos guerrilleros que estuvieron en la montaña, que salieron cuando jóvenes agarraron fusil, y que yo estoy seguro que en el caso de una invasión o de una agresión militar contra Venezuela, ellos son capaces de decirle a uno, me pones en una trinchera con un fusil en la mano, que así yo no me mueva, voy a defender a la nación. Ahí está el caso de David Nieves, me lo dijo en una oportunidad. Lo único que yo espero es que si alguna vez nos atacan, no me dejes morir en un cuarto, solo, ni viejo, ni acabado. Sino en una trinchera con un fusil, así me duelan las piernas y me duelan los brazos. Néstor lo vio, y yo lo vi. Por eso yo quiero tanto a los viejitos, a los viejitos guerrilleros. Y a los viejitos guerrilleros, muchos de ellos, discúlpenme, pero tengo que decirlo, ni siquiera están pensionados. O sea, debería hacer una lista para ver qué tipo de afecciones tienen, enfermedades, qué necesidades tienen de medicina. No solamente a los viejos guerrilleros, a todos los viejos de este país. O es que Néstor Francia está mintiendo. Y vamos a decirlo así bien claro, ni siquiera porque tengamos medianamente ingresos, nosotros podemos escapar a eso, porque algún día seremos viejos. Y ¿sabe qué es lo peor para un viejo? El desdén, el olvido, que lo aparten a uno como basura. Eso no debe suceder jamás. Chávez nos enseñó que la revolución es humanista. Y cuando nosotros vemos que afectan a los viejos de esa manera, que es realmente lo que está tratando de decir Néstor Francia allí, que un viejo no tiene que ser una carga, que un viejo es un cofre de sabiduría al que hay que preguntarle para saber qué es lo que pasó, qué es la historia viva desde un viejo campesino que en su juventud y toda su vida estuvo lomándose con un machete en la mano y sembrando. O un obrero que dejó los pulmones en la siderúrgica con los pulmones llenos de viruta o es que no lo recordamos. Obreros, campesinos, gente, trabajadora. O los viejos que terminaron con pensiones de mala muerte en empresas privadas. Que eso tampoco se dice. Es decir, la revolución honró lo que la empresa privada en este país nunca hizo. Yo conozco empresas que tuvieron a viejo hasta los 80 años allí y les pagaron una miseria de salario, seguían ganando salario básico mientras seguían respondiendo lealmente a una empresa que los explotó durante toda la vida. Eso es lo que quiso decir Néstor. Así que los literales sean de aquí o de allá, lean bien el artículo. Néstor no tenía por qué haber escrito tu artículo. Y sin embargo lo hizo. Una aclaratoria. Néstor es un revolucionario. Digo así, uno podrá tener diferencias con Néstor, pero Néstor es un revolucionario. Lo ha sido siempre. Entonces salen los... Sobre todo en Aporrea salen rapidito a hablar paja. Algunos. Los literales, pues. Otros no. Bien. El presidente fue a China. Y fue recibido con honores. Eso parece que alteró a medio mundo, sobre todo en Miami y en Estados Unidos. Yo pensé que Jaime Bailey era un poquito inteligente. Claro. Tú sabes los que son inteligentes pero hijos de puta, pues. Pero yo pensaba que él era inteligente. Porque es un hombre que sabe que vive de despotricar contra Venezuela y eso le está generando este dinero, le genera un salario. Aparte de él que es un tipo pagado por la CIA, un tipo que tiene conocimiento de lo que está pasando en Venezuela y sabe los planes que hay contra Venezuela. Pero yo no pensé que fuera estúpido. Y no solamente estúpido, sino que crea que el pueblo norteamericano o el pueblo latino que está en Norteamérica es estúpido. O sea, yo no sé. Yo creo que hay cosas que Jaime Bailey hace en donde yo francamente no sé, no entiendo. o es que de verdad el nivel de intelectualidad de las masas de latinos en Estados Unidos que han sido maltratados, sobre todo con este nuevo gobierno supremacista blanco. O sea, yo creo que hay un poder de discernimiento, sobre todo el latino. Vamos a ver primero qué pasó en China, porque Maduro fue recibido con honores. pero Maduro en China, Video 3. ¿Lo tienen listo? Video 3. Video 3. Acuérdate que hay dos. Hay uno que es mudo, que lo voy a poner luego, que es el que les dolió a todos los mayameros. El Video 3, Maduro en China. ¿Lo tienen? Dale. Este jueves, el presidente Nicolás Maduro arribó al Aeropuerto Internacional de Beijing en la República Popular China para impulsar alianzas comerciales y fortalecer las relaciones bilaterales con la nación asiática. Hemos tenido un buen viaje, venimos con grandes expectativas para darle un reimpulso especial a la relación estratégica con la República Popular China. En todos los campos, en la geopolítica, la visión común del destino común entre China, Venezuela, la humanidad, darle un gran empuje a las inversiones energéticas, a las inversiones económicas, al comercio, a la relación financiera exitosa que hemos tenido y en términos generales a lo que ha sido un modelo de relaciones entre China y Venezuela. y esta visita de este septiembre de este año 2018 va a marcar una nueva era en las relaciones entre China y Venezuela. Anótenlo, escríbanlo, vamos a una nueva era de relaciones donde vamos a engrandecer todo lo que ya construimos junto a Comandante Chávez y hemos construido en estos años de brega, de trabajo, de reencuentro entre China y Venezuela. Un gran éxito va a ser esta visita. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el acto de clausura de la decimosexta reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela desde la ciudad de Beijing. En los años que han transcurrido de este joven siglo XXI, Venezuela y China hemos encontrado un camino común para una relación de beneficio mutuo, de ganancia compartida y yo les puedo decir hoy Venezuela está de pie y hemos venido a China a extender los brazos a nuestra hermana mayor para decirle continuamos en el camino del desarrollo compartido, continuamos en el camino de soñar en grande, de actuar en grande. La Comisión Mixta y la relación China-Venezuela está perfectamente alineada en armonía con las necesidades del desarrollo de nuestras amadas patrias, la China y Venezuela. hoy puedo decir clausuro una Comisión Mixta de alto nivel la número 16 que de manera continua se desarrolla año tras año más optimista y más seguro que nunca del futuro de Venezuela y del futuro de nuestras relaciones. Por eso digo con el corazón que viva las relaciones de cooperación China-Venezuela, que viva la gran China, que viva la Venezuela potencia. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones e intercambios entre ambas naciones. El mundo en que vivimos está lleno de esperanza y también lleno de desafíos. China y Venezuela son buenos socios que han sobrepuesto juntos a todo tipo de dificultades frente a las circunstancias internacionales bien complejas y cambiantes. Estamos dispuestos a trabajar junto con los amigos venezolanos, a trabajar unidos sin una sola fuerza, profundizar la cooperación y estrechar los intercambios entre pueblo y entre pueblo y aumentar la amistad entre ambos países. En la actualidad la relación China y Venezuela se encuentra por igual en importante etapa de desarrollo. Hemos de aprovechar juntos las oportunidades y avanzar de la mano para ensanchar, para crear una nueva perspectiva de la cooperación amistosa entre China y Venezuela para que la relación entre China y Venezuela esté sólida con la gran muralla que se avanza agigantadamente hacia adelante como el río Olinoco. El jefe de Estado venezolano destacó los acuerdos firmados en diversas áreas de interés mutuo suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y el gigante asiático. Hoy se están firmando 28 acuerdos que ratifican el camino del desarrollo compartido de las inversiones para hacer realidad el desarrollo de nuestras empresas mixtas en el campo petrolero en el proceso de producción conjunta de petróleo para el beneficio compartido. Hoy estamos avanzando también en nuevas asociaciones en campos de gas en el campo de la minoría del oro en materia de hierro vamos a ratificar importantes acuerdos en la cooperación en materia educativa en materia cultural en una relación que expresa la diversidad y la integralidad del esfuerzo de estos 19 años. Entre los acuerdos firmados entre ambas delegaciones destacan el memorándum de entendimiento para determinar la factibilidad de la adquisición de un 9,9% de acciones de la empresa mixta petrolera Sinovenza. El contrato de servicio integral para la construcción de 300 pozos de la división Ayacucho el memorándum de entendimiento relacionado con transacciones propuestas en el bloque Ayacucho 6 el memorándum de entendimiento relacionado con la ejecución de una prueba piloto de facilidades de producción térmica el memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación conjunta en materia de exploración y explotación de gas en Venezuela memorándum de entendimiento para la implementación de la gran misión cuadrantes de paz memorándum de entendimiento para la implementación del pago electrónico asociado al carnet de la patria memorándum de entendimiento para fortalecer la red de transporte fija y móvil memorándum de entendimiento para mantenimiento preventivo y correctivo de los almacenes robotizados y el memorándum de entendimiento sobre el suministro de productos farmacéuticos insumos quirúrgicos médicos reactivos equipos médicos y materias primas de medicinas y cooperación en el sector farmacéutico además del acuerdo marco de alianza estratégica del sector minero acuerdo marco de alianza estratégica en el sector aurífero y acuerdo de desarrollo del programa satelital URSS número dos el presidente de la república popular china Xi Jinping recibió con honores al presidente Nicolás Maduro en el palacio del pueblo en Beijing ambos mandatarios y delegaciones se saludaron en señal de la profunda amistad entre ambos gobiernos como parte de los honores fueron entonadas las gloriosas notas de nuestro himno nacional y una parada militar rindió honores al jefe de estado venezolano y su alta investidura al son de la almayanera niños y niñas chinos recibieron con alegría y ovaciones a los dignatarios posterior a los honores los mandatarios encabezaron la firma de acuerdos para el desarrollo integral de ambas naciones ambas delegaciones realizaron la firma de catorce acuerdos el memorándum de entendimiento para la cooperación en el marco de la franja económica de la ruta de la seda y la ruta marítima de la seda del siglo veintiuno la renovación del programa de intercambio educativo para el periodo dos mil dieciocho dos mil veintitrés el memorándum de entendimiento en materia agrícola entre China y Venezuela y el acta final de la décima comisión mixta de alto nivel China-Venezuela así como la renovación del acta constitutiva de la comisión mixta de alto nivel China-Venezuela asimismo ambas delegaciones firmaron el memorándum de entendimiento para fortalecer zonas económicas y comerciales de ambos países el memorándum de entendimiento para avanzar en la negociación del tratado bilateral de inversión memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de cooperación en el ámbito de defensa comercial y la renovación del programa de intercambio cultural para el periodo dos mil dieciocho dos mil veinte memorándum de entendimiento de cooperación interinstitucional entre el ministerio del poder popular para planificación y el ministerio de estadísticas chino así como el memorándum de entendimiento para la cooperación sobre el desarrollo de recursos humanos por último ambas naciones realizaron la firma del memorándum de entendimiento entre el ministerio del poder popular de economía y finanzas y el centro de investigación para el desarrollo del consejo de estado de la república popular china bueno saliendo del palacio del pueblo de una jornada histórica extraordinaria con el presidente Xi Jinping el primer ministro todas las autoridades de China lo hay gracias a China con el programa de recuperación económica con el programa de crecimiento y prosperidad vamos lejos lejos aquí estamos en China victoriosos hemos sellado 28 nuevos acuerdos con inversiones tecnología y crecimiento gracias a China hasta la victoria siempre estamos venciendo y seguiremos venciendo en su visita de estado el presidente Maduro sostuvo un encuentro con el presidente de la asamblea popular nacional de la república popular china en la sede del máximo órgano legislativo del país asiático también fue recibido en el palacio del pueblo por el primer ministro de China Li Keqiang para desarrollar estrategias innovadoras como parte del reimpulso de la nueva etapa de cooperación entre ambos países asimismo el jefe de estado venezolano visitó el mausoleo de Mao Zedong hemos venido a rendir nuestro homenaje al gran timonel Mao Zedong fundador de la república popular china quien con su ejemplo sus ideas la lucha revolucionaria que encabezó sin lugar a dudas marcó el siglo XX a nivel mundial y marcó el futuro de China nunca había venido al mausoleo a rendirle homenaje y me he sentido muy conmovido porque realmente es recordar a uno de los grandes fundadores pero que ya es el siglo XXI multipolar pluripolar este siglo XXI es el siglo donde el destino de la humanidad como lo dice el presidente Xi Jinping debe marcarse como el destino común de la humanidad el destino en la diversidad el destino en paz el espíritu del espíritu de la humanidad y el destino de la humanidad el destino Gracias por ver el video Gracias por ver el video De los que están en Miami a los que están en Estados Unidos Hay un análisis que hace Misión Verdad bien bueno Dice contexto y cálculo de la visita a Beijing A raíz del anuncio del día del primer mandatario nacional desde las redes sociales Se intentó proyectar que Nicolás Maduro realizaría la visita de forma desesperada Y sin conocimiento de las altas autoridades en el gigante asiático A contracorriente Yo te voy a pedir un favor Ahí hay un video de Maduro en China Perdón, de Maduro recibido con honores Mientras yo estoy leyendo el artículo Pónmelo al aire por favor Está sin sonido A contracorriente de esta frágil versión infundada El Ministerio de Asuntos Exteriores de China Confirmó que el presidente Maduro viajó a China por una invitación de su presidente Xi Jinping Con el objetivo de ampliar las relaciones bilaterales bajo la premisa de que el gobierno y el pueblo de Venezuela Son capaces de manejar sus asuntos internos conforme a su ordenamiento jurídico La visita de Maduro se ve en medio de operaciones semisecretas y de presión internacional De la mano del gobierno de Estados Unidos para cristalizar un cambio de régimen Tanto el New York Times como el medio financiero Bloomberg Han certificado como distintas escalas de la burocracia estadounidense Han tanteado la vía del golpe de Estado militar O la opción de una intervención abierta desde el Consejo de Seguridad Nacional Hasta hace poco más de un mes el presidente Nicolás Maduro sufrió un atentado Que intentó acabar con su vida Y la del alto mando político e institucional de la República Días después Bloomberg confirmó que en Estados Unidos conocían del plan Pero no fue hasta la filtración del New York Times el pasado 8 de septiembre Que se confirmaría que efectivamente la administración Trump sostuvo reuniones con militares Que preparaban un golpe de Estado Durante el mes de septiembre el uso político de la inmigración venezolana Para justificar una mayor intervención en los asuntos internos del país Por rutas extralegales Eje de donde provino la llamada declaración de Quito del Grupo de Lima En la última sesión fallida del Consejo Permanente de la OEA Que representan el correlato público y la esfera internacional de las operaciones secretas Que caminaban para intentar socavar el chavismo El pináculo de estos movimientos en la arena internacional Fue a crédito personal de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley Quien convocó una sesión informal del Consejo de Seguridad de la ONU Bajo la fórmula ARRIA Para linchar a Venezuela Y proyectar la narrativa De que ante la situación de un narco Estado en Venezuela Aseveraciones que en ningún momento fueron respaldadas con pruebas Se debe optar por la vía de la antipolítica y la intervención En este contexto De altas presiones La visita de Maduro a China Envía en las primeras de cambio un mensaje de contención a Estados Unidos Al elevar su posicionamiento internacional No solo blinda al país en términos geopolíticos y securitarios Sino que complejiza los cálculos y costos políticos del gobierno estadounidense Pisar el acelerador por el cambio de régimen Mediante vías más intensas como aumentar la presión económica En un país como Venezuela Donde China tiene intereses estratégicos Abre en el escenario una fricción adicional Que se suma a una guerra comercial creciente La desdolarización capitaneada por China y Rusia La disputa por el reconocimiento de Taiwán Y la pugna por el liderazgo en Asia Pacífico Todos estos escenarios implican para Estados Unidos Una extenuación de sus recursos de política exterior Y una pérdida de su posición hegemónica En ámbitos clave del sistema mundo Por otro lado, la invitación de Xi Jinping a Maduro Demuestra la confianza de la potencia emergente en su liderazgo En la capacidad de revertir crisis políticas Y ejecutar plan creíble para la recuperación económica del país Por fuera del sistema clásico del dólar Al que también China se enfrenta La visita se traduce en un espaldarazo a Maduro No de cualquier nación Sino de la primera potencia económica del planeta Y la segunda en términos políticos Toda vez que Estados Unidos intenta forzar el cambio de régimen por vías violentas En medio de esta tensa situación El presidente venezolano eleva su perfil político a nivel internacional Disuade los ataques externos Y coloca al país en primera línea De vanguardia en la construcción de un sistema internacional multipolar Le voy a explicar algo Trump tiene un viaje de problemas encima Duro Y él lo sabe Y lo saben todos los sicarios comunicacionales que están en Miami Trump va a enfrentar ahorita Eso lo he dicho ya varias veces Va a enfrentar ahorita en noviembre unas elecciones al Congreso Si esas elecciones Esto no lo he dicho por mí He dicho por el señor Jalife Un analista mexicano Si en esas elecciones ganan los demócratas La posibilidad de un impeachment en contra de Donald Trump Está a la vuelta de la esquina Hay en este momento Al frente de Estados Unidos Un movimiento de supremacía blanca Que ha estado agrediendo No solamente verbalmente Sino que ya se han dado Muchísimos eventos En donde se está atacando a latinos Se está atacando a los negros Se está atacando a musulmanes Por parte de estos grupos Y hay un mapa Bien grande En donde Se están movilizando Con la anuencia Y el silencio Por parte del presidente Donald Trump Dice Jalife Eso lo expliqué yo la semana pasada Que la posibilidad De una guerra civil En Estados Unidos También está A la vuelta de la esquina ¿Por qué? Simple Hay un elemento Duro De parte de la supremacía blanca Hay un desenfreno Por parte de nuestro Ahora hay una especie De movimiento El que Jalife Le llama El trumpismo O sea Ya no importa Si está Donald Trump Al frente Es ese movimiento De supremacía racial De desenterrar La La El racismo En contra De las De las que ya no son Minorías Dentro de Estados Unidos Como son los latinos Los negros Musulmanes ¿Verdad? Que ahí hay una Una muy grande Población Que no son precisamente Blancos Aparte de eso Están enfrentando Desde el año 2008 Una crisis económica Terrible Que pone En peligro La supervivencia De su propia moneda El dólar De hecho El señor Donald Trump Metió Recientemente En Metió Recientemente En el congreso Una Decreto O ley Para tratar De Respaldar El dólar Nuevamente En oro Y Hay un Grandísimo Problema Que estaría Enfrentando El señor Donald Trump Que es que La reserva Federal De los Estados Unidos Es privada O sea Eso es como Que si aquí En Venezuela El banco central De Venezuela Fuera privado Y no fuera Del estado ¿Ven? Ese es el Grandísimo Problema Que ellos tienen Ahora Dicho esto Explicado esto De cuáles fueron Realmente La Digamos El evento Que llevó al presidente Nicolás Maduro Por una invitación Del presidente Xi Jinping En Estados Unidos Obviamente Hubo una Desesperada Respuesta Yo quiero ponerle Primero Algo que dijo Jaime Bailey Yo repito Yo espero De verdad Y porque sé Que hay gente Que en Estados Unidos Nos ve Y en Europa Nos ve Yo espero De verdad Que el Pueblo Norteamericano O el pueblo Norteamericano Latino Pues lo que ven Ese programa ¿Verdad? No se le siga No se siga pensando Que es un pueblo Idiota O sea Es una cosa Tan burda Tan alada De los pelos Que bien vale la pena Pasarlo ahora mismo Vamos a ver Jaime Bailey Rueda Bueno Vamos a Venezuela El dictador Analfabeto Maduro Que está en China Pidiendo plata Venezuela Le debe Más o menos Veinti o veinticinco Mil millones de dólares A los chinos Tomaron deuda Por cincuenta mil Han pagado En petróleo En petróleo La mitad Y la otra mitad La deben Y la quieren seguir Pagando en petróleo Los chinos Ya no saben Qué hacer Para recuperar La plata Que les han prestado Temerariamente A los ladrones Venezolanos Maduro les ofrece Oro Pero en Venezuela No hay mucho oro Les ofrece Reservas gasíferas Están por descubrirse Eso es vender humo Esquimera Maduro les ofrece Petróleo Pero ya no va quedando Mucho petróleo No va quedando PDVSA está produciendo Un millón y medio De barriles diarios Es probable que a fin de año Produzca apenas un millón De barriles diarios El precio sigue deprimido Los chinos No saben qué hacer Pero además Maduro va pedigüeño Y pasa al sombrero Maduro les ha dicho A los chinos Entren Busquen oro Si lo encuentran Es de ustedes Entren Busquen gas Si lo encuentran Es de ustedes Y así les pagamos No tanto con petróleo Pero también con oro Con gas Busquen Hagan huecos Perforen Pero en el subsuelo Es improbable Los chinos van ahí Van a mirar Van a buscar Pero vamos a ver Si encuentran algo De riqueza En el subsuelo Otro tema Venezuela posee 296.500 millones De barriles de crudo Luego de que se certificara De manera oficial El volumen de hidrocarburos Con el que cuenta La nación latinoamericana La cifra supera Por aproximadamente 30.000 millones De barriles A Arabia Saudita País que pasa El segundo puesto mundial En reservas de crudo El crecimiento Responde a la incorporación De 86.411 millones De barriles Provenientes De áreas tradicionales Y del condensado Existente Costa afuera Y en la faja Petrolífera De Lorinoco El 75% De las reservas Se encuentran En los estados Zulia Monagas Anzuategui Barinas Sucre Falcón Y la faja oriental De Lorinoco Además de ser el país Con mayores reservas Del mundo El pasado agosto También se certificó A Venezuela Como la nación Suramericana Con mayores pozos Probados de gas natural Que hasta ahora Se han contabilizado Otra gran noticia Es este papel Que quiero mostrarle Al pueblo de Venezuela El día de hoy Es una certificación Por parte De la empresa Gold Reserve Acerca De Lo que también Fue un sueño Y un proyecto Que encaminara Que iniciara Nuestro comandante Chávez En el año 2012 El arco minero Que junto con La faja petrolífera De Lorinoco Implicaba La El reacomodo De la recomposición De Venezuela En el mundo De las reservas Petrolíferas Y de minería Pues bien Esta empresa Gold Reserve Acaba de certificar No son Inferencias No son ideas No son propuestas No son proyectos Se certifica En Una pequeña área De 6 kilómetros Por un kilómetro En nuestro Arco minero Que se encuentra Allí La cuarta Mina De oro Más grande Del mundo Entero Venezuela se consolida Como el país De América Latina Que mantiene Las mayores Y las más estables Reservas de oro Del continente En el marco De las políticas Implementadas Por la revolución Bolivariana Que permiten Garantizar La soberanía Del país Devolviendo Al pueblo De Venezuela A los recursos Minerales Que le corresponden El ministerio De petróleo De Venezuela Ayer Oficializó La incorporación De nuevas reservas De crudo Que elevan Estas reservas A más de 300.878 millones De barriles Y que confirman Su dominio Como mayor Reserva Petrolera Del mundo Y el tema Energético Es uno De los más Importantes En el Mercosur En este punto Se dio a conocer Que las reservas De gas En Venezuela Son de 200 trillones De pies Cúbicos Y van en aumento Al igual Que el petróleo Se trata De una De las reservas De gas Más Importantes Del planeta De las reservas De las reservas De las reservas Maduro Les ofrece oro Pero en Venezuela No hay mucho oro Les ofrece Reservas gasíferas Están por descubrirse Eso es vender humo Esquimera Maduro Les ofrece Petróleo Pero ya no va quedando Mucho petróleo No va quedando No va quedando No va quedando No va quedando nada más que por un idiota que aparezca en televisión diciendo que aquí no hay ningún tipo de yacimiento que no hay nada, que todo eso está agotado, que el petróleo se está agotando cuando aquí el petróleo está para 200 años, se va a acabar en Estados Unidos pronto y ese, yo digo que ese es precisamente uno de nuestros peligros tener tanto petróleo, pero no solamente eso si no es negar, o sea, negar por negar miren, lo que nosotros vemos en Miami y ojo, les voy a decir algo que está pasando en Estados Unidos que es muy peculiar, es atípico toda la opinión en la Florida es totalmente contraria al resto de Estados Unidos ustedes van a Nueva York, el New York Times que saca de vez en cuando algún tipo de artículo en contra de Venezuela ustedes no ven, ni en Nueva York, ni en el resto de Estados Unidos ven la virulencia con que se ataca a Venezuela desde la Florida la Florida está entronizado lo que es lo más perverso de la comunicación eso está incluso dominado por un señor que tiene un diario llamado Diario Las Américas un ladrón que se fue de aquí robando a su usuario, que es Nelson Meseranes que tenía Globovisión, tenía el Banco Federal y se fue de aquí con el Banco Federal, era el que tenía Meseranes el que donde dejó a todo el mundo desbancado aquí y la gente no lo quería creer, que cómo era posible que se había ido Nelson Meseranes la noticia en todo lo que es la Florida es terriblemente manipulada yo creo que si tenemos que hablar de violaciones al código ético del periodismo en toda la Florida empezando por los venezolanos que estaban en Radio Caracas Televisión muchos de ellos y en Globovisión que son la mayoría de los que están en este momento participando de esa propaganda en contra de Venezuela y que participan por supuesto en contra de Cuba, en contra de Nicaragua en contra de cualquier tipo de revolución o en contra de cualquier liderazgo en América Latina que ellos huelan, que es comunismo anda poniéndome al tiro el video de Miami se desespera lo cierto es que desde allí te inventan no es solamente el hecho de que han hecho como reiterativo el tema de que somos narcoestados de que estos estados forajidos que aquí lo que gobiernan son bandas delincuenciales eso ha sido reiterativo se presentaron tal y como lo dice el informe o el análisis que hace Misión Verdad se presentaron en se presentaron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se presentaron allí sin prueba ninguna a decir que Venezuela era un narcoestado eso es muy fácil, yo puedo decir y tengan por seguro que estoy más cerca de la verdad de lo que puede estar de lo que ellos han podido estar en toda su vida en contra de Venezuela y en contra de la revolución yo si puedo decir que lo que gobierna a los Estados Unidos es una mafia no solamente especulativa del sistema financiero mundial sino que yo puedo decir que Estados Unidos también se alimenta del narcotráfico en su propio país Estados Unidos tiene la mayor cantidad de adictos a la droga sobre todo adictos a la cocaína que hay en el mundo y toda proveniente de otro narcoestado porque ahí si no nos equivocamos como es Colombia ¿eh? entonces ¿qué pasó cuando vieron al presidente partiendo a China bajando en China que se le recibiera con honores ¿verdad? porque ellos dicen que Maduro para donde salga Maduro va a estar preso ellos dicen que si Diosdado llega a salir del país que lo van a meter preso que si el presidente Nicolás Maduro está en equi-país lo van a meter preso bueno de hecho un congresista de los Estados Unidos perdón el embajador de la OEA de Estados Unidos de la OEA prácticamente amenaza con que si el presidente Nicolás Maduro se iba a las Naciones Unidas para el evento anual entonces sería puesto preso por eso una vez lo dijo Fidel y lo dijo Chávez las Naciones Unidas empezando que no puede seguir siendo tutelada por nadie las Naciones Unidas se supone ahí hay un gran consenso empezando por allí segundo las Naciones Unidas no tienen por qué estar en Washington no tienen por qué estar en Estados Unidos es un organismo internacional y todo el que vaya a las Naciones Unidas está protegido por ese organismo se supone está protegido por ese organismo el Consejo de Seguridad cualquier funcionario que salga de aquí de Venezuela a las Naciones Unidas no puede ser tocado cualquier funcionario diplomático persona que vaya a las Naciones Unidas no puede ser tocado no puede ser tocado entonces ¿qué es lo que pasó en Miami inmediatamente que vieron al presidente siendo recibido con honores en China por el propio Xi Jinping por el presidente del Congreso o sea del órgano popular del partido hizo su visita a Mao a la tumba de Mao por el primer ministro de China fue recibido se firman 28 acuerdos entre minería educación petróleo inmediatamente hubo una desesperación y una locura en Miami vamos a ver qué pasó en Miami video 5 rueda usted justificaría en este momento una leva de armas en contra del gobierno de Nicolás Maduro para restituir la democracia y la estructura republicana de Venezuela como militar y como civil usted justificaría ni siquiera hacer un golpe de Estado porque ya está a la altura sería simplemente una restitución usted lo que va a decir para mí Venezuela nunca puede haber golpe de Estado pero lo justificarían justifico totalmente porque si es una casta delincuencial la que dirige al país la que ha descuestrado al país si a uno es delincuente hay que perseguirlo y que con cómo se persiguen no se persiguen con flores se persiguen con armas y quien tiene las armas tiene que hacerlo pero usted cree una intervención militar extranjera creo como parte final si no hay organización preparación para que ella pues se pueda dar lamentablemente también será un caos muy doloroso pero si creo que puede hacer partir de Ecuador pero digamos que usted cree que estamos en un momento en el que se ha avanzado para mí sí se ha avanzado por primera vez creo que estamos en la ruta certera ¿hacia dónde? depende de nosotros hacia la liberación de Venezuela ¿a través de qué vía? la vía de la fuerza la vía de la fuerza no hay otra la vía de la fuerza de un conglomerado internacional Estados Unidos en solitario la vía de la fuerza de las fuerzas armadas de Venezuela usted va a salir con una repelencia mía a mí no importa cómo lo importante es que salgamos de este problema y cuando se empezó a hablar porque el propio Donald Trump lo puso sobre la mesa de la opción militar enseguida vino la imagen de lo que le pasó a Panamá como un ejemplo de lo que podría ser la salida la caída de Nicolás Maduro ¿usted encuentra alguna comparación? ¿encuentra algún sentido o viabilidad o que se pueda materializar esa opción militar que un ejército extranjero tome un grupo de soldados y vayan y extraigan a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores? yo creo que eso después de casi 28 años de la invasión de Panamá 29 cumplimos este año no va a repetirse pero no es necesario que se repita ya creo que ese tipo de guerra ese tipo de acciones militares no pueden darse hoy las acciones militares son de otro tipo que no yo no conozco mucho de esto pero ahora se sabe a través de un avión a donde está el Palacio de Miraflores donde está el Fuerte Tuna etc no me estoy refiriendo a nada en particular pero ahora los mecanismos son diferentes ahora la intervención per se después de la gira de Mike Pence después de la gira del antiguo secretario de Estado Tillerson pudiera también concretarse tomando en cuenta la disposición de Brasil y la posible disposición de Colombia y Argentina eso depende de de muchos factores entre otros el que haya un acuerdo en el marco de los organismos multilaterales las Naciones Unidas la Organización de Estados Americanos el Grupo de Lima y otros organismos de la comunidad internacional para proceder digamos con esta intervención humanitaria con ponerle sencillamente es ponerle un parado internacional a Maduro eso es lo que está planteado la pregunta es Estados Unidos intenta disuadir al régimen de Venezuela pero también lo hace con los países del Caribe que son siempre los que ponen el obstáculo los más chiquitos del continente son los que entorpecen cualquier decisión contra el régimen de Venezuela pero usted cree que eso está cambiando que Estados Unidos ha implementado incrementado la presión si han tratado pero por ejemplo la presión sobre el Caribe la puede ser el Reino Unido son antiguas colonias el Reino Unido tiene mucha gravitación Canadá tiene mucha gravitación y los Estados Unidos yo creo que los tres no han puesto suficiente fuerza sobre algunos de estos países San Vincent Dominica etcétera que algunos países tienen 100.000 habitantes y votan igual que Brasil yo a veces he dicho jugueteando con la idea que en el fondo nosotros deberíamos excluir a los países del Caribe porque no responden realmente ni a la realidad de América Latina ni comparten los ideales de América Latina ni comparten valores esa es la realidad cuando conversé con el congresista Carlos Curbelo hace unos días él fue mucho más allá de lo que sugirió Marco Rubio el senador Marco Rubio él ya tenía como un plan diseñado decía bueno Estados Unidos debe aprender sus lecciones de lo que han sido las intervenciones en América Latina en las que no nos ha ido también y debemos implementar la estrategia que se implementó por ejemplo en Siria que intervino allí intervino Francia Reino Unido es decir un pool de países llevando adelante una operación para que no le recaiga a Estados Unidos el tema de que cuánto gastó en la guerra si funcionó la guerra o no funcionó la guerra sino que sea ya el mundo contra Nicolás Maduro yo creo que nosotros estamos en una etapa en que todo lo que nos permita recuperar nuestra libertad es para mí absolutamente necesario entonces tú crees que para salvar al pueblo de Venezuela de seguir bajo la opresión y para salvar su propio su propia administración Donald Trump iría con todo contra Nicolás Maduro esa es la razón por la cual tú crees que se iba a invadir así es así es y lo he dicho lo he dicho la intervención militar norteamericana en Venezuela depende de lo que ocurra políticamente dentro de Estados Unidos con la administración del señor Donald Trump si Donald Trump quiere terminar su primer mandato y tener alguna posibilidad de postularse para un segundo mandato de cuatro años más va a tener que tomar postura firme con Venezuela va a tener que tomar postura firme con Cuba va a tener que tomar postura firme con Nicaragua mientras que Estados Unidos no hace nada en América Latina los chinos se están cogiendo América Latina los rusos se están cogiendo América Latina y se la están cogiendo en las narices de Donald Trump es decir Trump tiene que despertar salir del marasmo en el que se encuentra y actuar mucho más contundentemente en América Latina apoyando a las democracias de América Latina fíjense ustedes que allí en Miami se violan todas las leyes cada vez que sale uno de estos venezolanos venezolanos dicen ellos que son venezolanos salen incitando a que su papá Trump invada o multilateralmente para no quedar muy mal ante el mundo y ante sus contribuyentes invada con una fuerza una fuerza multinacional en donde utilice Argentina a Colombia a Brasil ellos piensan que esa es la fórmula pues ahí en en Miami es el cenáculo de la conspiración no solamente así ellos viven en eso Maduro fue a China hay que hablar de la intervención ya ni siquiera se dan ya son tan cínicos que ni siquiera hablan de intervención humanitaria los humanitarios ya los soslayan pues no no les interesa mucho eso de de la intervención humanitaria lo peor de todo es lo que allí se presentan en todas esas discusiones por ejemplo que como es posible que esas islas como ese Diego Arria que algunas tienen cien mil habitantes parece que no son estados soberanos y como tal tienen que ser anexados pues a uno de los países poderosos del área en este caso Estados Unidos como Puerto Rico pues por ejemplo entonces que esa isla esa isla angloparlante ¿verdad? tienen que ser presionada por el Reino Unido porque como es posible que cada uno de ellos sea un voto o sea que cada estado soberano que está incluido en la organización de estado americano que está incluido en la CELAC que está incluido en una serie de organismos no ellos no tengan un voto igual que Estados Unidos igual que Brasil igual que cualquier país del área hay que apartarlos pues entonces al final Diego Arria dice claro es una es una un tremendo error agarrar y considerar que esos países tienen que atacarlos pues tienen que tienen que agarrar y decirles miren ustedes tienen que votar por nosotros porque a nosotros nos da la gana ¿verdad? y Diego Arria dice al final pero no se puede claro que no se puede todo estado soberano si yo me inscribo en una si yo formo parte de una organización yo tengo derecho a voz y voto entonces San Vicen y La Granadina eso ¿cómo es posible que esa islita que tiene 100 mil personas vaya a estar opinando? no ellos no tienen derecho a opinar ese es más o menos lo que para para sus fines que son fines de genocidio porque hay una cosa que Carlangola no sabe o si lo sabe lo que pasa es que el odio es tremendo si lo sabe que es lo que puede ocasionar una intervención militar en Venezuela ella está tranquila en Miami todos los que hablan en Miami están tranquilitos en Miami ellos están incitando a una intervención en donde ellos no van a formar arte ni parte sino que van a estar informando o mal informando en el momento en que se haga una intervención de los crímenes de lesa humanidad que se puedan cometer aquí por cierto hay otra cosa que es terrible también que bueno Donald Trump ese lo dice a Zócar para poder ganar las elecciones para poder culminar su mandato y ganar las elecciones tiene que hacerse propaganda pues entonces tiene que intervenir en Venezuela para hacerse propaganda interna en los Estados Unidos y conste que esa era la manera en que siempre los Estados Unidos han tratado de salir de las crisis creando las condiciones para una guerra lo que no se han dado cuenta es que Latinoamérica arde si ellos llegan a tocar a Venezuela eso no lo han visto ellos pero hay una cosa bien interesante váyanse al video uno por ejemplo tú sabes que Diego Arria y todos estos venezolanitos o apátridas yo no sé venezolanos no creo que deban ser yo creo que deberían incluso este no darles más el pasaporte porque esos tipos no son venezolanos todos ellos hablan siempre de la corte penal internacional que a Maduro hay que llevarlo a la corte penal internacional que a Maduro ya se presentó hasta el gobierno norteamericano y acusó a Nicolás Maduro en el consejo de seguridad y hablaron de llevarlo a la corte penal internacional igual como lo han hecho todos los opositores aquí cuando hablan de llevar a Nicolás Maduro a la corte penal internacional hace poco ya se empezó a correr la especie de que va a haber una investigación en relación a crímenes de lesa humanidad en Afganistán por parte del ejército norteamericano y esa es una partecita nada más en Afganistán ah bueno el señor John Bolton por orden de Donald Trump niega a Qatar es más ignora a la corte penal internacional que tanto pregonan los señores de la oposición vamos a ver este video rueda y Washington califica de ilegítima a la corte penal internacional y amenaza con sanciones a los jueces del organismo así lo ha asegurado el consejero de seguridad nacional de la casa blanca pero vamos a hablar en directo con mi compañera Elena Villar que ha seguido muy muy de cerca las palabras de John Bolton Elena que gusto saludarte que ha sobresalido en estas declaraciones cuéntanos adelante hola hola que tal importante paso de Estados Unidos respecto a la corte penal internacional de la Haya cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad y genocidio en un discurso ante la sociedad federalista un grupo conservador el consejero de seguridad nacional de Donald Trump John Bolton ha anunciado que Estados Unidos no solo no va a trabajar con la corte sino que adopta una nueva y agresiva política respecto a ella Estados Unidos usará todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y los de nuestros aliados de la persecución injusta por parte de este tribunal ilegítimo asegurado Bolton vamos a ampliar sus palabras no cooperaremos con la corte penal internacional no le proporcionaremos asistencia no nos uniremos a esa corte dejaremos que muera por sí misma después de todo a todos los efectos ya está muerta para nosotros cabe destacar que estas declaraciones llegan en un momento en el que hay una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán de hecho diversos activistas se han manifestado mientras el consejero de seguridad nacional estadounidense pronunciaba su discurso Bolton ha justificado la decisión de diversas maneras la primera de ellas que el tribunal asegura atenta contra la soberanía de los países la segunda que la definición de los crímenes es vaga y la tercera por ejemplo que el tribunal dice falla en su objetivo de detener y castigar mil quinientos millones de dólares para sólo ocho condenados ha resaltado también lo ha calificado de superfluo pero no sólo eso Bolton ha anunciado qué medidas pueden enfrentar los jueces de la corte de la Haya si aplican su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses también que tomarán nota de los países que cooperen con el tribunal vamos a escucharla responderemos frente a la corte penal internacional y su personal prohibiremos el ingreso de jueces y fiscales a los Estados Unidos sancionaremos los fondos en el sistema financiero de los Estados Unidos y los enjuiciaremos en el sistema criminal de los Estados Unidos cabe recordar que ya en su día Washington no ratificó el estatuto de Roma que constituyó en el 2002 la corte penal internacional destacar también que en el mismo discurso ha confirmado lo que el departamento de estado ya había anunciado previamente que la administración Trump cierra la sede de la organización para la liberación de Palestina en Washington los palestinos se niegan a iniciar negociaciones directas y significativas con Israel asegurado Bolton esto llega también recordemos en el mismo momento en el que los palestinos están intentando impulsar una investigación de la corte penal internacional a Israel Bolton ha sido claro Estados Unidos siempre apoyará a nuestro amigo y aliado pues han sido fuertes estas declaraciones y seguramente va a haber más repercusiones muchas gracias Elena y el analista Pedro González Munel asevera que la postura de Estados Unidos en contra del tribunal pues es un ataque a la justicia internacional lo que están aquí atacando es la justicia internacional lo que están atacando es la imagen de un tribunal que se ha mantenido siempre en la línea de defender los intereses en contra del genocidio en contra de los crímenes de guerra contra muchos poderes si Estados Unidos adopta esta actitud y la administración Trump adopta esta agresión los que van a salir más parados son precisamente ellos ante la opinión pública internacional en definitiva Estados Unidos como todos sabemos es un país que practica el terrorismo de Estado la intervención en los asuntos internos de otros países el asesinato de políticos y personalidades o sea es una larga historia de crímenes que han sido sancionados en diferentes países hoy en día el llevar esta situación de Afganistán en una de las guerras más largas que ha habido de este país fuera de su territorio pues sencillamente es algo que tenía que pasar más tarde más temprano dicen que lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava ¿qué tal? o sea Estados Unidos unilateralmente declara ilegítima la corte penal internacional de la haya ¿qué dirá Diego Arria Becchio toditos María Corina ¿qué dirán ellos? si ya unilateralmente los Estados Unidos dicen que la corte penal internacional de la haya es ilegítima ¿verdad? o sea todo lo que se juzgue allí en contra de ellos no es legítimo como dice John Bolton dice está para nosotros muerta la corte penal internacional pero otra cosa bien terrible que tiene fíjate bien que no es solamente que quede mal ante la opinión mundial sino el tema Venezuela salta de nuevo ¿por qué? porque están aplicándole las mismas sanciones que le aplicaron a Venezuela a todos los jueces países que cooperen con la investigación van a ser sancionados incluso juzgados criminalmente en los Estados Unidos o como fue la política de Obama al país que coopere o a la persona o al personaje de ese país que coopere es posible que les manden un dron ¿verdad? para tirarles un bombardeo pues eliminación selectiva de líderes que estén en contra de los Estados Unidos y declara también John Bolton que ellos están dispuestos a defender por todos los medios a sus mercenarios a los que enviaron a la guerra y a los que cometieron actos de terrorismo no solamente terrorismo de Estado terrorismo matar niños en bombardeo porque el caso de Afganistán es uno entre miles yo estaba viendo aquí ya para finalizar una cronología de intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina tú sabes que yo yo veo a a a al idiota este de Jaime Bailey veo a los idiotas de allá de Miami y en líneas generales ellos siempre acusan a China de ser una dictadura Rusia es una dictadura Venezuela es una dictadura Nicaragua es una dictadura ¿verdad? pero es que resulta que Venezuela cuando salió de la frontera fue a liberar no fue a ocupar ni a intervenir ni a tomar los recursos ni a matar gente a matar gente por matarla para tomar el país no lo hizo igual China nos ha ayudado Rusia nos ha ayudado ¿acaso China y Rusia vinieron e invadieron Venezuela? ¿o intervinieron en la política interna de Venezuela? entonces hay una cronología de intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina bien interesante esto es rapidito 1823 la doctrina Monroe declara que América Latina se considera esfera de influencia o sea el patio trasero de Estados Unidos 1846 los soldados de Estados Unidos se han convertido en la guerra en la guerra de España en el momento en que los independentistas cubanos tenían prácticamente derrotado a la fuerza militar colonial Las tropas norteamericanas ocupan la isla y luego le clavan la enmienda plata. 1901, las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la constitución de la nueva república de Cuba la infame enmienda plata. 1903, los Estados Unidos estimula la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y adquiere derechos sobre el canal de Panamá. ¿Tú sabes cuándo vinieron entregadas? Estamos hablando de 1904. 1904, 1903, vinieron a entregar con Torrijos, y nuevamente después de la invasión a Panamá, de la muerte en el Chorrillo y todo, volvieron a tomar posesión del canal. 1904, se promulga en Panamá la constitución nacional, tiene un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. 1904, la infantería marina estadounidense desembarca en República Dominicana para sofocar un levantamiento armado opositor. 1906, las inversiones norteamericanas en Cuba, que en 1885 representaban 50 millones de pesos cubanos, alcanza la cifra de 200 millones. En agosto de ese año, estalla una insurrección contra el presidente Títer Estrada Palma, quien solicita la intervención militar norteamericana. 1907, República Dominicana, Estados Unidos consiguió que el gobierno dominicano le otorgara la recaudación de los ingresos aduanales. Este estatuto se mantendría por 33 años. 1908, tropas norteamericanas intervienen en Panamá en la próxima década, lo hará cuatro veces más. 1910, los marinos y yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. 1911, México. Para proteger a ciudadanos norteamericanos, el presidente William Taff ordena el desplazamiento de 20 mil soldados a la frontera sur y ocho buques de guerra frente a las costas de California. 1912, los marinos norteamericanos invaden Nicaragua y dieron comienzo a una ocupación que se mantendría casi continuamente hasta 1933. El presidente Taff declaró, no está distante el día en que tres estrellas y tres franjas en tres puntos equidistantes delimiten nuestro territorio. Uno en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. 1914, la Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz, un ataque aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. El gobierno mexicano se disculpa, pero el presidente Woodrow Wilson ordena que la armada ataque a Veracruz. 1915, los marinos ocupan Haití para restaurar el orden. 1916, se establece un protectorado que permanecerá hasta 1934. Dice William Jennings Bryan, al informar sobre la situación de Antiana comentó, imaginen esto, negros hablando francés. 1916, marinos ocupan la República Dominicana y permanecen ahí hasta 1924. 1918, en Panamá los marinos ocupan la provincia de Chiriquí para mantener el orden público. 1924, la Infantería de Marina de Estados Unidos invade a Honduras para mediar en un enfrentamiento civil. 1925, tropas del ejército norteamericano ocupan las ciudades de Panamá para acabar con una huelga y mantener el orden. 1926, Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. 1927, Nicaragua hubo un capitán de los marines yanquis con minas andinos para que se rinda. El rebelde responde, yo quiero patria libre o morir. Estados Unidos realiza entonces el primer bombardeo aéreo en América Latina, ataca a la aldea Locotal, mueren 300 nicaragüenses. 1930, en República Dominicana comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un militar surgido de la Guardia Nacional, fomentada y entrenada por los Estados Unidos. 1933, Estados Unidos abandona a Nicaragua y deja el control del país a Anastasio Somoza, padre. Luego fue el otro Anastasio Somoza de baile, un sinvergüenza, mejor no decirlo. El decían de Somoza, que era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta, decían los Estados Unidos. 1934, en Nicaragua es asesinado César Augusto Sandino, quien había depuesto las armas. El asesinato fue ordenado por Somoza. 1941, en Panamá es depuesto el presidente de Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. 1946, Estados Unidos abre en Panamá lo tristemente célebre Escuela de las Américas para la formación de militares del hemisferio. 1947, Estados Unidos comienza a imponer paulatinamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. 1952, en Cuba, con la anuencia y agrado del gobierno de Estados Unidos, el general Fulgencio Batista produce el derrocamiento de Carlos Prío en Socarraz e inaugura una sangrienta tiranía. 1954, la CIA orquesta el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz en Guatemala. 1956, en Nicaragua el poeta Rigoberto López Pérez mata al dictador Anastasio Somoza, que llevaba 20 años en el poder, lo sustituye el hijo. 1960, el presidente Eisenhower autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro. 1961, fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba, por Bahía de Cochino o Playa Girón. La CIA cocina un golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador, J.M. Velasco Ibarra, quien se había demostrado demasiado amistoso con Cuba. 1964, el presidente de Brasil, Joao Goulart, quien se proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un golpe de Estado apoyado y promovido por los Estados Unidos. 1965, Estados Unidos envía miles de efectivos de República Dominicana para reprimir un movimiento que intentaba restaurar el poder del anteriormente derrocado presidente progresista y democráticamente electo, Juan Bosch. 1966, Estados Unidos envía armas, asesores y boinas verdes a Guatemala para implementar una llamada campaña contra insurgentes. ¿Asesinato? 1967, un grupo de boinas verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara. 1968, la CIA organizó una fuerza paramilitar considerada como la precursora de los tenebrosos escuadrones de la muerte. 1971, el diario The Washington Post confirma que la CIA había intentado asesinar en varias oportunidades al líder de la revolución cubana, Fidel Castro. 1973, los militares toman el poder en Uruguay. Hoy, apoyado por Estados Unidos, la subcidente represión alcanzaría elevadísima cifra de población encarcelada por razones políticas. Un golpe de Estado, instigado y organizado por Estados Unidos, derroca al gobierno electo del presidente Salvador Allende en Chile. 1976, asume el poder una dictadura militar en Argentina. Aquí se habla, años después se desclasificaron en Estados Unidos casi 5.000 documentos secretos que revelaron la estrecha colaboración y el apoyo otorgado de los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos. Una gran parte de ellos jóvenes estudiantes y trabajadores. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado, Henry Kissinger. Eso es lo que le llamaron, el Plan Cóndor. 1980, Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los militares de El Salvador que se enfrentan a las guerrillas del Frente Militar Farabundo Martí. Los escuadrones de la muerte proliferan y el arzobispo Romero es asesinado por terroristas de la derecha. 35.000 civiles son muertos entre 1978 y 1981. La violación y asesinato de cuatro monjas por sicarios de los militares hace que el gobierno yanqui suspenda la ayuda militar por un mes. Ahí es donde aparece al famoso personaje Matacura, a Leopoldo Castillo, que no fue embajador, estuvo ahí en esa embajada. 1981, la administración Reagan inicia la guerra de la Contra para destruir el gobierno de Sandinista. El general Omar Torrijos muere en un accidente de aviación. 1983, se produce la invasión de 5.000 infantes de marina de Estados Unidos a la pequeña isla caribeña de Granada, donde muere Maurice Bishop. 1989, Estados Unidos invade Panamá para arrestar a Manuel Noriega, que fue su sicario de la CIA. 1990, Estados Unidos interviene masivamente en el proceso electoral de Nicaragua, pierden los sandinistas, entra Violeta Chamorro. 2000, como parte de la guerra de las drogas de Estados Unidos, lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva civil y militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos para este plan era de 1.300 millones, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. 2002, Estados Unidos apoyó y financió los elementos que organizaron el fallido golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela. Mira, hasta el 2002 está esta cronología, pero yo estoy seguro, absolutamente seguro, que incluso el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro fue programado, financiado desde los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué habla el idiota de Jaime Bailey? O las locuras de Carlangola, la desesperación que hay porque invadan a Venezuela. Desde el 2008, Estados Unidos no solamente se ha venido debilitando, podrá ser una potencia militar. Pero el Policía Mundial, que se montó en el año 2001, después de otra cosa creada por el gobierno norteamericano, por el Departamento de Estado y por las cosas esas de la NSA y la CIA, que fue el derrumbamiento de la Torre Gemela para proclamarse Policía Mundial, desde allí Estados Unidos ha venido perdiendo poder. Como decía el Comandante Chávez, estamos en un mundo multipolar, multipolar. Así que, como dice Jaime Bailey, que aquí no hay ni petróleo, aquí no hay diamantes, que hoy no hay nada de eso, está bien. Díselo a Tron a ver si te lo cree. Porque hay que ser bien idiotas y hay que pensar de verdad que el pueblo latino norteamericano, el que vive allí, es idiota como para pensar que de verdad aquí se está acabando el petróleo, se está acabando los diamantes, se está acabando el oro, y que nosotros no tenemos nada. La visita de Nicolás Maduro a China, invitado por Xi Jinping, parece que los volvió más locos todavía. Chao, nos vemos el martes. Chao, nos vemos el martes.